Hay que preocuparse por ello, que le pasa hermano, le veo demacrado, demacrada hermana Si es que está débil, a ver como se le puede ayudar también hermano Gloria a Cristo, si es débil, débil espiritualmente Porque no conoce la palabra, hay que fortalecerlo poniéndole un suero de la palabra de Dios Aleluya, vitaminas de la palabra de Dios Para que se levante espiritualmente Ser paciente con todos Saben que en la iglesia hermano, no todos somos iguales Hay gente más fuerte espiritualmente, dinámico, tremendo Que se meten con todo en la obra Hay otros que se quedan rezagados A eso tenemos que ayudarlos Gloria a Cristo Tenemos que animarlos a seguir adelante Y tomarlo, ven conmigo, ven y llevarlo con uno Gloria a Dios Para envolverlo en el ambiente espiritual Gloria a Dios Mirad que ninguno pague a otro mal por mal Yo no sé cuántos de ustedes Le habrán hecho mal a algún hermano o hermana Y la otra hermana o hermano le ha hecho otro mal a usted No pagues mal por mal En la ley de Moisés era ojo por ojo y diente por diente Me sacaste un ojo, te voy a sacar el tuyo también Si hermano Me tiraste una piedra Yo te tiro otra para allá Esa era la ley Pero Cristo vino con la ley del amor La ley del amor Si te pegan En el rostro izquierdo Ponle también el derecho Si te piden La capa Dale también el saco si quieres Gloria a Dios Si te quieren llevar a una milla Ven con el tres millas No hay problema Pero no busque contienda No busque pleito Sé sabio Sé prudente Te evitarás problemas mayores Alabado sea Cristo No pagues mal por mal Antes Seguir siempre lo bueno Uno para con otro Y para con todos No solo con los hermanos Con el compañero de trabajo Con los vecinos Aunque tengan otra religión Aunque tengan otra forma de pensar Dice la palabra Antes seguir siempre Lo bueno Uno para con otro Y para con todos Hacer lo bueno con todo hermano Hacer justicia con todo Sirve a todo el mundo Ayuda a todo el mundo Si te lo agradecen bien Y si no te lo agradecen No importa Hay una expresión en el mundo Antiguo que dice Haz bien Y no mires a quien Haz bien No importa quien sea Haz bien No hagas mal Ayuda No seas problema No te va Presta ayuda Presta servicio Que eso un día Dios te lo va A compensar Alabado el nombre de Cristo No nos cansemos Dice la palabra No nos cansemos De hacer el bien Que a su tiempo Segaremos No te canse de ayudar Que a su tiempo Cosecharás A su tiempo Se te devolverá Si no te devuelve ese Dios hará Que por otro medio A ti se retribuya Se te va a retribuir Hacete el bien No hagáis el mal Después dice hermano Estén siempre gozosos Estén siempre gozosos Sonríe Sonríe Cristo te ama Sonríe 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 Ahí tienen Tienen la cara Que parece que están Siempre chupando limón Tienen una cara De cólera De una vida Amargado De una vida De acidez No sonríen nunca Hay gente que no sonríe Los que no sonríen Tienen un gran problema En su alma hermano El espíritu alegre Que dice El espíritu alegre Hermosea el rostro Pero si está chupando limón Uno dice Que le pasa a ese Está amargado Está amargado Pero cuando uno se ríe Se ve bien Hay quien dice Aprovecha ahora Aprovecha ahora Que el jefe Está contento Está alegre Ahora se le puede pedir Pero si ven al rostro Del jefe Que está molesto Ni te mandes No te lances Porque vas a perder Qué bueno es estar alegre Hermano Estar gozoso Y la otra palabra Para nosotros Los cristianos hermanos Es importantísima Es importantísima Orad Sin cesar Orad Sin cesar Eso quiere decir Orad En todo tiempo Hay que estar siempre Orando ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Gloria a Dios El hombre de Dios La mujer de Dios Siempre está en comunión Con Dios Siempre está en comunión Con Dios En cualquier momento En el carro En el ônibus En el avión Caminando Al trabajo Trabajando Está en conexión Con el Señor Hermano Aunque no esté Arrodillado Aunque no esté arrodillado Hermano Aún a veces tirado Sobre la cama Está uno en meditación Esa persona Que ora En todo tiempo También el Señor Estará con él En todo tiempo Hay una línea directa Hay una comunicación Íntima Entre el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Contigo Conmigo Alabado sea el Señor Alabado sea el nombre Del Señor Los que oran En todo tiempo Cuando digan Padre El Señor le dice Hijo Aquí está lo que tú quieres Aquí está Antes que termine Dios te está dando Eso no falla Hermano Pero hay gente Que no oran nunca Cuando le viene El problema Quieren ir de rodillas Entonces están Como la zapatilla De la empaquetadura De esa bomba De sacar agua De los pozos ¿Han visto? En los campos Y eso